¡Mario Kart 8! ¡Toma 4! Descubre la antigravedad con Mario Kart 8. Corre boca abajo, por las paredes, por donde quieras. Nuevos circuitos, nuevos vehículos y nuevos objetos para poner la diversión patas arriba. Mario Kart 8, solo para Wii U. Y si registras cualquier edición de Mario Kart 8 antes del 31 de julio, podrás conseguir uno de estos juegos de regalo. ¡Gracias!